Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Hola familia, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis agosto? ¿Cómo lleváis el veranito? Yo espero que estéis súper bien, que estéis disfrutando, descansando, desconectando, quien pueda y esté de vacaciones, quien está trabajando muchísimo ánimo Como ya sabéis, yo os comenté en los vídeos anteriores, yo estoy de camping ahora mismo Si estáis viendo esto, yo estoy en el camping, pero bueno, os comenté que dejaría dos vídeos preparados y aquí están Hoy, el de hoy es una compra semanal de Mercadona y el de mañana, pues como cada viernes, el menú semanal de siempre Así que sí, vamos a empezar con la comprita, como ya os he comentado, es de Mercadona Os enseño todas las cositas que he comprado y os voy poniendo los precios por aquí abajo, como siempre Sin más dilación, dentro vídeo Voy a empezar primero por los lácteos De lácteos he comprado primero, bueno, la cuña de queso de cabra, semicurado ¿Vale? Este, bueno, ya lo hemos comprado varias veces Después de cabra también, pero queso tierno El otro es semicurado, este es tierno, es más blandito Y sí, también es de cabra Intentamos que ya, como ya sabéis, tomar y comer, consumir lácteos que sean de cabra u oveja Este paquetito de cuatro quesos, ¿vale? Para hacer pizzas caseras, para hacer alguna lasaña así más casera y tal, pues para gratinar esta bolsita Yogures de la fageda, os enseño dos porque compré ayer y ya, bueno, pues quedan dos, ¿vale? De la fageda que ya os he enseñado muchas veces Los de cabra, yogures de cabra, que también os he enseñado en otros vídeos Estos son, pues sí, yogur de cabra, que a Raya le encantan, a nosotros también, pero a ella sobre todo le encantan estos Normalmente pensar que es un sabor más fuertecillo Si no estáis acostumbrados, que normalmente siempre coméis, pues solemos consumir yogures y leche de vaca Los de cabra son un poquito más fuertes, ya lo notáis en el queso Los yogures también, lo único que, bueno, yo os aconsejo mezclaroslos con algo de fruta que endulce Por ejemplo, un plátano, algo de... o mezcla de frutas, cereales Entonces, yo creo que, más que nada, por si no os gusta el sabor así tan fuerte, ¿vale? Pero sí, yogures de cabra, leche entera de vaca He comprado todo un cartón entero, ¿vale? Os pongo el precio del cartón entero, lo que me ha costado entero Pero bueno, os enseño uno porque lo tengo arriba en un armario guardado Pero para que lo sepáis, ¿vale? Leche, ya han acabado los lácteos, no hemos comprado nada más de lácteos Hemos comprado las tiras de pollo, estas que os he comentado muchas veces Es que hemos comprado el queso de gratinar y el pollo y todo esto porque vamos a hacer pizzas caseras Porque vienen mi hermana y mi madre a cenar un día de estos Entonces, pues vamos a hacer pizzas caseras Y ya os digo, pues este que os he enseñado otras veces también Tiras de pollo al natural y tiras de pollo que están especiadas, ¿vale? Y pues para pizzas, sándwiches, ensaladas y todo Es un procesado, pero es un buen procesado para hacerlo de vez en cuando Y de manera rápida que tengáis prisa Atún en aceite de oliva, que es el que consumimos Y también el atún bajo en sal para Araya, ¿vale? Que es el que le pongo a ella de vez en cuando, he cogido dos de estos, ¿vale? Este es el de bajo en sal Después, tomate tamizado también Que he comprado bastante, he comprado como ocho bricks de estos Porque como nos vamos de camping, que yo esto lo grabo antes de irme Ahora estoy allí, pero esto lo he grabado antes pues para llevarnos allí también Esta ensalada, que bueno, como ya sabéis son de estas típicas preparadas de Mercadona Pero bueno, intentamos coger, más que nada por si algún día tenemos prisa Y eso no te da tiempo hacerte la comida o lo que sea Pues, o bueno, para acompañar con algo Si no te da tiempo hacerte una ensalada, pues ya tienes esta hecha Entonces, tenéis que coger siempre, pues eso, las mejores opciones En Mercadona normalmente, si yo cojo algunas hechas Son o esta, que se llama ensalada de la casa ¿Vale? Que simplemente lleva, nada, lleva escarola lisa, tomate cherry, achicoria, zanahoria, aceitunas verdes Maíz y escarola rizada Ya está, no lleva nada más, entonces bueno, pues es eso Luego tú en casa si quieres le puedes añadir atún, pollo, lo que tú quieras ¿Vale? Es como la base, es una base de ensalada Entonces esta y luego suelen tener otras que creo que se llama ensatún Que lleva atún, bolitas como de queso, como de mozzarella Lleva tomate, lleva lechuga y no sé si lleva algo más Maíz, me parece también Y luego hay otra que es una que lleva también En vez de llevar la lechuga, la hoja de lechuga Lleva patata, patata cocida, fría Y también lleva pimiento rojo, pimiento verde, atún, cebolla Es como una ensalada así fría de patata Y esas son las tres que suelo coger Las demás no, porque estas que salen ensalada C, salen ensalada americana No sé qué, no, porque llevan salsas Y van más ingredientes que no nos interesan ¿Vale? Entonces hemos cogido esta Que además viene un montón Te sirve para dos, tres veces Si es para acompañar algo, si no, pues claro Igual menos, pero esta Lo que os he comentado que como van a venir Pues las masas de pizza estas caseras Que como no nos da tiempo a hacer La masa aquí en casa Pues nada, he cogido estas que os he comentado alguna vez Que son de cereales Masa de cereales Es trigo, ¿eh? Por eso O sea, a pensar que es trigo Lo único que añaden algunos cereales, ¿vale? Y bueno, pues para hacerlas puntualmente Pues no está mal Y salen ricas, salen crujientitas Y salen buenas Piña natural en rodajas Para comerla así tal cual, como fruta O la hemos cogido también para ponerla en la pizza Si le queremos echar, yo que sé Un poquito de jamón dulce Y un poquito de piña Hacer como una hawaiana Pues esto que es un buen procesado Simplemente es piña No lleva nada más No lleva azúcares No lleva nada Es piña natural Después el gazpachito No puede faltar Gazpacho tradicional Este es el que yo cojo O cojo este cartón O cojo la botella Porque viene en cartón o botella Normalmente cojo el cartón Pero bueno La botella también en sí está bien Simplemente os tenéis que fijar eso Yo cojo gazpacho No cojo salmorejo El salmorejo lleva pan ¿Vale? Entonces yo si no lleva trigo mejor Y no sé El gazpacho me gusta más La verdad Gazpachito Un tubo de cebollas Cebollita Que esto es súper necesario para todo Esto es lo que le da el toque a todo Con el ajo Conjunto con el ajo Cebollita y ajo Así que sí Un tubo Y cogí un pack de estos de aguacates Que te vienen cuatro Lo que pasa que yo ya Es eso Me quedan dos ¿Vale? Pero os pongo el precio del pack Que es el que vienen cuatro aguacates Porque a veces Yo suelo coger a granel Lo que pasa es que a veces Están súper verdes Normalmente No sé por qué Pero es que en Mercadona Ya os digo La fruta de la verdura Nosotros la compramos Eso O en mercadillos Ambulantes O el hombre Que nos trae La fruta de la verdura De su huerto Intentamos evitar Los supermercados Pero como no No tenía aguacates Pues en Mercadona Aproveché y compré estos Mirad Os enseño también Las patatas que he comprado ¿Vale? Es que no os las he enseñado Porque ya las saqué del saco Y para no sacar todo Pues os las enseño También compré Un saquito de patatas Os dejo también por aquí El precio Patata de esta blanca Y ahora os voy a enseñar El pescado ¿Vale? Que no lo he querido sacar Porque lo tengo en el congelador Pero bueno Aquí os lo enseño ¿Vale? Lo que Lo que hemos cogido Hemos cogido algunas cositas De pescado Mirad Lo digo Para que no se me descongele Porque ahora como con el calor Se descongela esto Nada ¿Vale? Pues mirad Hemos cogido Una bolsita de tacos De bacalao Sin espinas ¿Vale? Es una bolsita Así que vienen Unos taquitos de bacalao Luego hemos cogido La bolsita esta De merluza ¿Vale? Son filetes grandes Filetes de pescado Esmerluza del cabo Hemos cogido Un poquito de salmón ¿Vale? Salmón Teníamos dos filetes Os enseño este Porque el otro lo gastamos En la receta que os enseñé La semana pasada Que si no lo habéis visto Os lo dejo por aquí El enlace Para que vayáis a verla Una recetita de salmón Al horno Con miel y mostaza Y por último Pues nada Un poquito de sepia ¿Vale? Sepia así tal cual Hemos cogido dos Y bueno Este es el pescadito Que hemos cogido No hemos cogido nada más Y bien Esto sería la compra semana La comprita de esta semana Son compras Como veis No muy extensas Porque son para cada semana Esta vez sí que hemos comprado De algún producto Un poquito más De la cuenta Porque al irnos de camping Como aún estamos aquí Una semanita Y nos queda Otra semana de camping Pues hemos cogido Como un poquito más También nos queda Comprar Algunas cositas Del camping Que nos vamos a llevar Pero bueno Son cuatro cosillas Que nos quedan También he comprado Algunas cositas Tipo Champús Mascarillas Y tal Creo que en otro vídeo Os lo pregunté No sé si os interesa También ver eso Yo como La verdad es que Lo que más os interesa Es tema alimentación Y comida Alimentos Productos y tal Yo os enseño Solo la comida Pero si os interesa Decírmelo Porque yo también os lo enseño Porque veis Aquí tengo el ticket Y por ejemplo Pues yo que sé Champú He comprado champú Para el pelo Os puedo enseñar cuál Una mascarilla Me he comprado un rímel Me he comprado un desodorante Bueno Cosas de la niña De higiene y tal Entonces si os interesa Yo también os lo digo Que no Pues seguimos haciendo Igual Solo tema alimentación ¿Vale? Bueno Me voy despidiendo Ya mañana Nos volvemos a ver otra vez Por aquí Por el canal Para enseñaros El menú de esta semana Y sí Que acabéis de pasar Un bonito día Y hasta mañana Chao familia Mil besos Chau Chau